El último gran evento de videojuegos del año acaba de terminar. Hubo muchos anuncios geniales en los Games Awards de 2022, algunos de los cuales se esperaban y otros nos sorprendieron. Se han anunciado las fechas de lanzamiento de algunos de los juegos más esperados de 2023, así como videos con gameplay de otros que no habían sido anunciados previamente. Sin más que decir, empecemos el resumen de los anuncios de The Game Awards 2022. Death Stranding 2 para PS5. Habían muchos rumores sobre este título y se han hecho realidad. Sony Interactive Entertainment ha anunciado Death Stranding 2, que está siendo desarrollado por Kojima Productions y que traerá de vuelta a algunos de los personajes de Death Stranding y su elenco anterior, así como nuevos personajes. Aún no hay fecha de lanzamiento o plataforma confirmada para el título. Final Fantasy XVI para PS5 el 22 de junio. Square Enix ha lanzado otro gran avance de Final Fantasy XVI, y esta vez reveló la fecha de lanzamiento. Llegará a PlayStation 5 el 22 de junio de 2023, y no estará en otras plataformas hasta al menos el 31 de diciembre. El video no se queda corto en cinemáticas, pero también tiene mucho gameplay de combate y exploración. Star Wars Jedi Survivor para marzo del 2023. This Spawn y Electronic Arts revelan un tráiler cinemático y de juego de Star Wars Jedi Survivor, la secuela directa de Star Wars Jedi Fallen Order, que se lanzará el 17 de marzo de 2023 para PC, PS5 y Xbox Series. Armored Core 6 anunciado para 2023. FromSoftware ha revelado su próximo juego, y está más cerca de lo que pensamos. Los jugadores de PC, PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One podrán jugar la sexta entrega llamada Fire of the Rubicon en 2023. Esta es la sexta entrega de la larga saga de robots mecánicos tripulados. Judas anunciado para el próximo año. El juego tiene ciertos aires de Bioshock, pero el estudio Ghost Story Games tiene mucha personalidad y lo representa en este título. Judas será un juego de disparos en primera persona basado en la narrativa que transportará a los jugadores a un loco mundo de ciencia ficción. Llegará en 2023 para PC, PS5 y Xbox Series. Tekken 8 muestra su primer gameplay. Bandai Namco mostró un avance que muestra escenas cinematográficas y jugabilidad editada para Tekken 8, un juego de lucha en 3D, desarrollado con Unreal Engine 5 para PC, PS5 y Xbox Series. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya se confirmaron los primeros luchadores. Street Fighter 6 sale en junio del 2023. Street Fighter 6 se lanzará el 2 de junio para PC, PS5, Xbox Series y PS4. Capcom además mostró algunos minijuegos y otro contenido del modo campaña, además de cuatro nuevos luchadores. También se indicó que los jugadores podrán crear su propio luchador. Diablo 4 ya tiene fecha, 6 de junio. A pesar de haberse filtrado esta semana, Blizzard Entertainment ha revelado que Diablo 4 llegará a PC, PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One el 6 de junio de 2023. También confirmó una versión beta abierta para los que reserven el juego. Suicide Squad Kill the Justice League llega en mayo. Rocksteady, el desarrollador de Batman Arkham Legends, junto con Warner Brothers Games y DC Comics, lanzarán el 26 de mayo una aventura de acción en tercera persona con cooperativo, llamada Suicide Squad Kill the Justice League. Estará disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y como se muestra en el nuevo tráiler, esta vez el Caballero Oscuro será el villano. Baldur's Gate 3 para el verano del 2023. Larian Studios, creadores del aclamado Divinity Original Sin 2, anunció que Baldur's Gate 3 llegará a PC en agosto de 2023. El juego está en acceso anticipado para PC y aún no se sabe si lo lanzarán en otras plataformas. Super Mario Bros. la película. Nintendo y Illumination Pictures aprovecharon el evento para revelar un nuevo tráiler. La película se centra por completo en el reino champiñón, donde Mario, liderado por Toad, tendrá que luchar contra plataformas traicioneras y tuberías aterradoras hasta llegar al castillo de Peach. Un spin-off de Bayonetta para marzo. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon llegará a Nintendo Switch el 17 de marzo. Este nuevo juego de Platinum Games es un juego de aventuras y rompecabezas isométrico, con un estilo artístico que intenta replicar el efecto borroso de una pintura de acuarela. Expansión de Horizon Forbidden West para PS5 Guerrilla Games y Sony Interactive Entertainment han anunciado que Burning Shores, el paquete de expansión de Horizon Forbidden West, llegará exclusivamente a PlayStation 5 el 19 de abril. Los jugadores de la versión de PS4 no podrán disfrutar de esta nueva historia. Crash Team Rambo se estrena en 2023 Toys for Bob y Activision Blizzard han anunciado Crash Team Rambo, un multijugador de batallas por equipos, con los personajes legendarios de la saga. Se lanzará en PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One en 2023. Anunciado Banishes Ghosts of New Eden Don't Know Entertainment, creadores de Life is Strange, Vampire y Remember Me, anunció Banishes Ghosts of New Eden, un juego de rol de acción en el que los jugadores controlan a dos cazadores de oro con una relación, que deben tomar decisiones que alterarán la historia del juego. La historia se desarrolla en el siglo XVII. Llegará en 2023 para PC, PS5 y Xbox Series. Anunciado Hades 2 Pocos juegos independientes para un solo jugador han tenido tanto éxito de crítica y público como Hades. Así que no sorprende que Supergiant Games haya anunciado Hades 2. El juego tendrá acceso anticipado en 2023. Warhammer 40K Space Marine 2 para 2023 El juego de acción en tercera persona de Saber Interactive ha lanzado un tráiler corto pero intenso, con elementos cinemáticos pero mucha jugabilidad sangrienta y brutal. El juego llegará a PC, PS5 y Xbox Series en 2023. Remnant 2 para 2023 Remnant 2 para 2023 Gunfire Games, los creadores de Remnant from the Ashes, han anunciado la secuela Remnant 2 con un tráiler que mezcla gameplay y escenas cinematográficas. Saldrá en el 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. The Lords of the Fallen Revela Gameplay La editora CI Games ha mostrado un tráiler con gameplay del juego, la esperada secuela de Lords of the Fallen. El RPG de acción desarrollado por Swords llegará en 2023 a PC, PS5 y Xbox Series. Anunciado Cyberpunk 2077 Phantom Liberty CD Projekt Red reveló un nuevo tráiler de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077 que llegará a PC, PS5 y Xbox Series en 2023. El video presenta a Idris Elba como Solomon Reed, un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América. Los jugadores tendrán que colaborar con él en una trama de espionaje y misterio. Returnal y The Last of Us Parte 1 para PC Sony Interactive Entertainment ha anunciado que The Last of Us Parte 1 llegará a PC el 3 de marzo de 2023 a través de Steam y Epic Game Store. Y acerca del otro título, solo han dicho que llegará a principios del año 2023. Anunciado nuevo juego de Hellboy Upstream Arcade ha anunciado Hellboy Web of War, un rubé light con la estética del cómic para confeccionar un juego de acción en tercera persona. Saldrá para PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, PS4 y Xbox One en algún momento del 2023. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. Chao.